Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Artes Sistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Lleve sus aplicaciones Oracle Forms al Paradigma SOA. No quiero robaros mucho tiempo antes de dar paso a Mariana para que comience primero su exposición y luego la demo, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para simplemente recordaros quiénes somos, quién es Artes Sistemas, somos una empresa creada ya hace 19 años, nos dedicamos a la consultoría, los servicios de IT y el desarrollo de software y actualmente somos más de 450 profesionales distribuidos en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Cádiz. Somos partners de los principales fabricantes de software del mundo, desde luego IBM, Microsoft, Alfresco, Atlassian y Comuno, Oracle, Oracle y Pits, que son los dos partners con los que hoy vamos a jugar más, digamos, en este webinar. En la línea de trabajo que tenemos abierta de Oracle, somos especialistas en Oracle Fusion Middleware, donde contamos con una importante cartera de proyectos, una sólida experiencia, tanto en la implantación e integración de esos productos de la línea Oracle Fusion Middleware, como digo, como desde luego también en el desarrollo de software utilizando Oracle ADF. Bien, sin más, no quiero robaros más tiempo, voy a darle paso a Mariana para que comience su exposición y volvemos a escucharnos al final de su exposición en el turno de preguntas y debate. Muchas gracias. Mariana, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, hoy estamos aquí para seguir viendo otras funcionalidades de la herramienta de Pits en otros webinars anteriores. Hemos visto que la herramienta es una solución para aquellas empresas que desean evolucionar las aplicaciones de Oracle Forms y Reports que tienen en versiones no soportadas a la última versión de Oracle Forms 11G sobre un servidor WebLogic. Hemos visto cómo hacer ese proceso de migración, de re-migración. Hemos hablado un poco del proceso de análisis. Es una herramienta también que me permite preparar estas aplicaciones para una arquitectura orientada al servicio, que es un poco lo que vamos a ver hoy, o incluso evolucionar hacia otras soluciones tecnológicas con los asistentes que nos permiten iniciar ese proceso de modernización hacia tecnologías como es el caso de ADF o Apex. Vuelvo un poco a hablar porque es el punto fundamental sobre el cual se basa la herramienta de Pits. Trabaja sobre un repositorio. En este repositorio es donde se cargan todos los fuentes, todos los FMV, los reports, todos los objetos de mi aplicación y también los objetos de base de datos. Y es con este repositorio sobre el cual Pits puede hacer una descomposición de la aplicación en los elementos más pequeños y poder hacer el análisis tanto de dependencias, la interrelación que hay entre los distintos objetos, la redundancia de código, para poder centralizar ese código en la base de datos. Y una vez que tengo esa lógica de negocio centralizada en la base de datos, tener la opción de poder encapsularla en servicios web para poder integrarla en una arquitectura orientada al servicio, que es un poco lo que vamos a ver hoy. En el webinar anterior lo que explicamos un poco también es que Pits propone un proceso de modernización que es independiente de la tecnología hacia la que yo quiera ir. Yo me puedo ir a Forms 11G o me puedo ir a DF, Apex, o querer encapsular cierta lógica de negocio en servicios web, pero previamente hay que hacer un proceso de análisis de mi aplicación, ver las dependencias de los objetos, hacer un análisis del código en desuso, muchos objetos que van quedando por el camino que ya no se están invocando desde la aplicación de Forms, hacer ese análisis de redundancia de código, tanto de código como de objetos, y este análisis de redundancia es el que a mí me permite ir haciendo mi aplicación más ligera para ir pasando a otras tecnologías web, porque no es solo pasar a DF o Apex hablando de tecnología web, sino que la última versión de Forms. En esta oportunidad, bueno, nos vamos a centrar en la cuarta etapa de este proceso de modernización, que es el de analizar con el asistente que nos proporciona Pits, la lógica de negocio que tenemos en nuestra aplicación y ver qué parte de esa lógica de negocio tiene sentido de pasar a la base de datos, ¿sí?, para no solo hacer más ligera mi aplicación de Forms, sino que de esta forma yo lo que lograría sería centralizar esa lógica de negocio en un único punto, de forma de eliminar toda la redundancia de código que tengo en la aplicación de Forms y de esta forma ser más mantenible el código de mi aplicación, pero también con esto lo que voy a lograr es que esa lógica de negocio sea accesible, quizás no solo desde mi aplicación de Forms, sino que quizás una parte de mis aplicativos los tengo en otra tecnología, en alguna aplicación en Java, en ADF, y puedo acceder a esa lógica de negocio que ya la voy a tener en un único punto que es la base de datos. Y si luego voy un poco más allá y quiero integrar mi aplicación con otras aplicaciones de terceros desarrolladas en otras tecnologías, como es el caso de .NET, Java, o me quiero comunicar con otras aplicaciones tipo SAP, Civil, lo que sea, poder encapsular esa lógica de negocio en un servicio web y poder implementarlo dentro de un bus de servicio como es, por ejemplo, el Oracle Service Bus de Oracle. Bueno, hoy en particular lo que vamos a ver un poco, como ya les digo, es el analizar la lógica de negocio para pasar a la base de datos. PIS nos proporciona un asistente, que es el BLE Assistant. Este asistente lo que hace es ir módulo por módulo analizando la lógica de negocio que yo me puedo encontrar a nivel de triggers, que puede estar a nivel del módulo, a nivel de bloques, a nivel de ítems. Puedo ver la lógica de negocio que tengo a nivel de un ítem de menú, o bien también a nivel de unidades de programa, ya sea en funciones, paquetes, procedimientos. Entonces, lo que va a ir haciendo es analizando toda esta lógica de negocio que tengo en estos objetos a nivel del módulo de FOMS y me va a proporcionar el poder crear un paquete en base de datos para poder ir poniendo todos estos procedimientos y funciones que quiero pasar a la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el proceso consta de cuatro etapas o fases. Entonces, primeramente, lo que hay que hacer es identificar esa lógica de negocio. No todo lo que yo me voy a encontrar en el formulario tiene sentido de pasar a la base de datos. Lo primero, las construcciones deseadas, bueno, lógicamente serían las sentencias SQL. Eso es directamente transferible a la base de datos. Es código perfectamente compilable en la base de datos. Incluso me va a permitir que mi aplicación tenga un mejor rendimiento. También lo que es lógico de pasar a base de datos son aquellas llamadas a objetos que ya son de la base de datos. Es decir, en mi formulario yo puedo estar llamando un procedimiento, una función, que lo tengo creado a nivel de base de datos o dentro de un paquete de base de datos. Eso directamente lo puedo pasar a base de datos. ¿Qué es lo que no es deseable pasar? Bueno, me encuentro con muchas built-ins a nivel de forms que es preferible. Bueno, no es que es preferible. Hay que dejarlas a nivel del interfase de usuario. Por ejemplo, lo que es un GoItem, un GoBlock, todo lo que son built-ins de navegación, de seteo de propiedades de ítems y demás, eso no es código que sea compilable en la base de datos. Entonces, cuando yo me encuentre con un procedimiento que está utilizando este tipo de funciones, pues tendré que plantearme a ver si ese procedimiento lo puedo dividir en varias partes, pasando parámetros entre ellos para, en el formulario, quizás hacer la invocación a esa primera parte del procedimiento, por un parámetro decir, ah, bueno, sí, ahora hago el GoBlock y a continuación invoco a la siguiente parte del procedimiento. Tener en cuenta que hay algunas built-ins que sí las podemos pasar a base de datos, hay algunas que tienen traducción directa con built-ins, con funciones propias de base de datos, o que se puede hacer algún tipo de workaround. Por ejemplo, el caso de un show alert o de un message, podemos crearnos nuestros propios paquetes para poder mostrar los mensajes en base de datos. Otra cosa que no es deseable pasar a base de datos, al menos en un primer momento, son las llamadas a otras unidades de programa que tengo dentro del módulo. Por ejemplo, del procedimiento 1 invoco al procedimiento 2 dentro del formulario. Yo si quiero pasar directamente el procedimiento 1 a base de datos, pues me va a decir, PITS ya me lo va a mostrar, lo vamos a ver luego en la herramienta, que se está haciendo una invocación, una llamada interna a otra unidad de programa. En un primer momento, eso no sería deseable de pasar, porque si yo lo paso, PITS me va a comentar la llamada a ese procedimiento 2, porque no lo va a encontrar todavía en base de datos. El orden lógico para hacer esto sería, bueno, empiezo a analizar el procedimiento 2, si veo que es lógica de negocio, que tiene código que sea compilable en la base de datos, pues lo paso primero a ese procedimiento 2, y luego, una vez que ya lo tengo pasado a la base de datos, PITS ya me dejaría pasar el procedimiento 1 a base de datos y lo podría tener todo en un mismo paquete. Hay que prestar especial atención a lo que son los ítems, es decir, el bloque .items, las variables, las globales y los parámetros que se crean a nivel del módulo. Esto obviamente que sí se puede pasar a base de datos, lo que pasa que PITS, ¿qué va a hacer? Lo va a generar como parámetros de entrada o de salida al procedimiento que está creando. Es decir, quizás yo tengo un procedimiento que hace una select y dentro está, en la web, ahora está utilizando bloque .item, pues ese bloque .item me lo va a generar como parámetros y los va a poner como parámetros de entrada a la llamada de ese procedimiento en la base de datos. Luego lo vamos a ir viendo. Una vez que hemos analizado qué unidades de programa podemos pasar o qué código tenemos y ser conscientes de qué tipo de código podemos pasar a base de datos, tenemos que ver si ese código se puede compilar en la base de datos o no. Como ya he comentado, algunas funciones se pueden reemplazar, algunas funciones de FOM se pueden reemplazar por funciones de base de datos directamente. Algunas built-ins las podemos reemplazar con las equivalentes en base de datos, otras las podemos implementar algún tipo de workaround. Si algunas built-ins no son necesarias, dice aquí, pero en realidad todas las built-ins, PITS las va a comentar. Lo que pasa que luego nosotros tendremos que hacer ajuste de eso y quizás si hemos encontrado una forma de reemplazarlo, lo tendremos que hacer nosotros de forma manual. Pero PITS en una primera instancia las va a comentar. Como ya les he comentado, los ítems globales y parámetros se van a reemplazar por parámetros de tipo in y in out. El prefijo, bueno, se determina un prefijo dentro de la herramienta. Y por último, lo que es a nivel de transformaciones, pues nada que el nombre de las nuevas unidades de programa que genere PITS, obviamente que luego se pueden reemplazar y poner el nombre que nosotros queramos, incluso a los paquetes que se vayan a crear en la base de datos. Una vez que hemos hecho todas estas transformaciones, hemos determinado de qué manera vamos a reemplazar las funciones, si vamos a dividir el procedimiento en dos o más partes, etc. Lo que hace PITS es crear un contenedor de base de datos, que no es más que un paquete de base de datos. Puede ser un paquete nuevo o utilizar uno existente. Y ahí es donde va agregando todos los procedimientos y funciones y la lógica de negocio que nosotros consideramos que queremos pasar a base de datos. Una vez que hemos creado el paquete en la base de datos, lo que nos queda es ajustar la llamada. Es decir, hacer el reemplazo de la llamada que yo tenía dentro del formulario. Por ejemplo, si yo desde un buen button press estaba invocando a una función que tenía a nivel de formulario, pues ahora lo que voy a hacer es reemplazar la llamada, pero por la función que ya tengo en el paquete de base de datos. Esto también me lo permite hacer PITS. Entonces, una vez que yo hago el reemplazo de la llamada a la antigua unidad de programa, quizás sí tengo que hacer esos ajustes manuales que habíamos comentado. Quizás si he dividido el procedimiento en dos partes y tengo que pasar un parámetro y preguntar, bueno, si en función de tal parámetro hago un go item o no, pues a ese tipo de ajustes manuales nos estamos refiriendo. Una vez que hacemos eso, podemos eliminar con la función del Copy Referent Objects de PITS, que ya lo hemos visto en el webinar anterior. Ahí podemos eliminar todas las unidades de programa y el código redundante que nos vamos a encontrar en el formulario. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo la invocación a los paquetes de base de datos. De esta manera es que hacemos limpieza de código, hacemos que el formulario sea más ligero y el código más mantenible, porque tengo solo un punto donde tengo que ir a modificar mi código llegado al caso. Y ya no tengo que estar haciendo la misma modificación en tres o cuatro procedimientos que hacen lo mismo. ¿Vale? Bueno, visto un poquito la parte de la teoría, vamos a ir directamente a la herramienta de PITS a ver este asistente de análisis de lógica de negocio. Lo tenemos dentro del módulo de Application Engineering. En el VL Assistant, bueno, tiene esta apariencia, ¿sí? Lo primero que nos vamos a encontrar es en este árbol que tenemos en pantalla, todos los módulos de mi aplicación. Con este asistente tenemos que ir haciendo análisis módulo por módulo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger este módulo que tiene algunas funciones y procedimientos. Le voy a mostrar dos formas de cómo podemos trabajar con el asistente. Por una parte, podemos hacer un check módulo del formulario en general. Lo que va a hacer PITS es mostrarme, ya en este caso, cuando yo he hecho el check módulo, lo que él ha analizado, aquí lo que me está apareciendo en esta parte de la pantalla, son todos los triggers, procedimientos, funciones y, si fuera el caso, ítems de menú, donde ha encontrado lógica de negocio y me lo ha hecho este resumen de lógica de negocio aquí. Yo lo que tengo aquí son la opción de ir filtrando por distintos tipos de cosas. Por ejemplo, yo podría decir que, bueno, quiero empezar a trabajar por los triggers o ítems de menú, o puedo empezar a trabajar por las unidades de programa. Inicialmente, lo que proponemos es empezar por las unidades de programa, que son las funciones y procedimientos, dejar los triggers como último paso, porque depende también un poco la idea que tengamos hacia la tecnología que queremos ir. Si nos queremos mantener en FON, sí, podemos analizar absolutamente todo. Si lo que queremos es irnos a ADF, por ejemplo, quizás la lógica que tengamos en los triggers esté muy referida a temas de interacción a nivel de interfase, y eso lo podríamos gestionar de otra manera desde la aplicación de ADF. Pero esto, claro, depende del caso, depende del tipo de aplicación con la que nos encontremos, y depende también un poco el código que tengamos en los triggers. De todas maneras, vamos a empezar en este caso con unidades de programa. Ahí ya me está filtrando por procedimientos y funciones. Otro de los filtros interesantes y que se suele aplicar es el de sentencias SQL. Como les decía, lo directamente transferible a la base de datos son aquellas unidades de programa que cuenten con instrucciones SQL. Entonces, aquí le diríamos que, bueno, que me muestre las que tienen sentencias SQL. Aquí si vemos en la parte de abajo, me está diciendo que, por ejemplo, este procedimiento, el calcular incremento, tiene estas variables, bloque.item, de qué tipo son, cómo lo va a transformar, lo va a transformar como un parámetro que se llame iEmployeeId en este caso, iShowId, etc. Porque tengo, si tuviera globales, el prefijo le pondría una G, o si fueran parámetros del formulario le pondría una P. Ese prefijo luego se los muestro en una pantalla anterior donde se estipula. Y aquí en la parte de la pestaña de SQL Editing, lo que me está mostrando es el tipo de operación SQL que se está haciendo. Lo que yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, las llamadas internas, aquí me las está mostrando en rojo. Este procedimiento, en este caso, tiene una llamada interna, tiene una built-in. Ahora podemos, si le damos al botón derecho, podemos ver el código de este procedimiento. Este procedimiento, la llamada interna, es que está llamando a este otro procedimiento del formulario. Y la built-in que está utilizando es un message. Luego hace unas asignaciones y demás. Lo que podemos hacer es pasar primero el search mid-max. Podemos ver el código. Simplemente está haciendo una select, no hay problema. Y esta función también tenemos que tiene una select. Entonces, podemos ir haciendo nosotros a mano, uno a uno, el pasaje de estos procedimientos a base de datos. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, vamos a transferirlo directamente a base de datos. En este caso es donde Pits me pregunta en qué contenedor quiero ubicar este código. En este caso, como es la primera vez que vamos a trabajar en esta aplicación, me indica que la opción que tengo es la de crear un nuevo contenedor. Me la va a crear en este esquema de base de datos, en HR. Entonces, bueno, vamos a generar, por ejemplo, este paquete. Cuando me lo ha puesto en gris, significa que este código ha sido transferido a base de datos. Podemos ver el código migrado. Lo que ha hecho Pits es crear un paquete, el pq11, y me ha pasado este procedimiento a base de datos. En este caso no he hecho ningún cambio, porque estos parámetros ya los tenía de entrada-salida este procedimiento. Ahora vamos a ir... Cuando yo he pasado este procedimiento, ya ven que el primero, que tenía una llamada interna, ya no lo tiene. En este caso ya me permite pasar el código a base de datos. Si yo veo... Puedo hacer un preview del código a transferirlo a base de datos, y lo que vemos que va a ser Pits es lo siguiente. Esta llamada al procedimiento que tenía en el formulario, ya me la reemplaza por el procedimiento que me ha pasado a base de datos. Él ya entiende que este procedimiento se ha pasado al paquete pq11, entonces hace el reemplazo. Me está haciendo el reemplazo también de los parámetros de entrada. Aquí se estaba usando el bloque .item y me lo ha reemplazado por este parámetro, el eShopID. Lo mismo ha hecho con estos otros bloques .item. Me lo ha reemplazado por esto. Lo que les comentaba, cuando encuentra una built-in, él me lo comenta. Lo va a dejar comentado. Yo luego veré si lo puedo reemplazar o no de otra forma. Luego les muestro cómo se puede hacer el reemplazo de una de estas built-ins. Y aquí también lo que me hace es hacer el reemplazo del bloque .item por el parámetro que él ha generado. Entonces, estando de acuerdo que lo quiero pasar, le digo, bueno, sí, lo quiero pasar y transferirlo a la base de datos. En este caso ya me da la opción de ponerlo en un nuevo paquete o bien de ponerlo en un contenedor existente. Le digo que lo quiero poner en el mismo paquete. Bueno, podemos pasar este a otro también, directamente, le decimos al mismo paquete. Y ya lo tenemos todo transferido a la base de datos. Si yo miro lo que me ha generado, me ha hecho este paquete, la especificación y aquí el código. En el PQ11, estoy viendo la especificación en este momento, me ha pasado el procedimiento searchminmax y el calcular incremento y la función buscar sal. Aquí en el body, bueno, este es el que habíamos visto antes, el searchminmax y luego tenemos el calcular incremento. Aquí lo que ha hecho este procedimiento, originalmente solamente tenía este parámetro de entrada. Como utiliza, va invariables y él me los ha transformado por parámetros, le agrega a la invocación del procedimiento, a la especificación del procedimiento, todos estos parámetros que ha creado. Me ha hecho el reemplazo, esto me lo ha comentado, el message, ¿vale? Y también me ha pasado la función buscar sal. Lo que nos quedaría en este caso por hacer es ver este procedimiento, por ejemplo, desde dónde se ha invocado. Al hacer el ViewDependentObjects, lo que me está mostrando es que se está invocando desde un buen botón press y aquí me está diciendo desde qué botón del módulo lo está haciendo. Si vemos el código, vemos que se está invocando al calcular incremento. Este trigger no tendría mucho sentido de pasar a base de datos, realmente, porque lo único que estoy haciendo es llamar a este procedimiento y el resto realmente está haciendo mucha utilización de built-ins. Este código realmente lo dejaríamos en el módulo, pero sí lo que haríamos es reemplazar la llamada del calcular incremento. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es elegir el SynchronizeObject. En este caso, lo que va a hacer Pitch es, bueno, me dice, he encontrado este procedimiento, el calcular incremento, si lo quiero reemplazar por el que tengo en el paquete PQ11. Le digo que sí. Aquí me está mostrando lo que va a hacer, cómo va a ser el reemplazo, el ajuste de la llamada, lo que veíamos antes en las transparencias. Le digo que perfecto, muy bien, y lo actualizo. En este caso, si yo me vengo aquí al módulo y veo el código, ya veo que me ha hecho el reemplazo. ¿Vale? En este caso, lo que les quiero mostrar un poco es en el repositorio, cómo queda esto. Yo el módulo que he modificado lo tengo para actualizar en el repositorio. ¿Vale? Si yo me meto aquí, lo que voy a ver es que este bloque se ha actualizado. A nivel de ítem, tengo el botón que se ha actualizado. ¿Por qué? Porque tengo este trigger donde el código ha sido actualizado. Yo lo que, si yo hubiera terminado de trabajar, ahora lo que tendría que hacer es actualizar este módulo que tengo seleccionado para que se actualice el repositorio. Y lo mismo a nivel de base de datos. Lo que se ha hecho es crear este paquete, ¿sí? Y yo en este caso lo que podría hacer es simplemente crear el script o directamente crear el script y ejecutarlo en la base de datos. En este caso vamos a generar el script nada más. Le vamos a decir que lo haga con los dos objetos. Y cuando le digo eso, lo que hace es, en la instalación de bits que tengo con toda la estructura de directorios, aquí en dboutput, me ha creado la especificación del paquete, ¿sí? Para yo lanzarlo luego. Y tengo también el body con todo lo que habíamos visto antes. Y entonces este script yo lo podría lanzar posteriormente. Ahora lo que les voy a mostrar es otra forma de trabajar con el VLE Assistant, que no es ir analizando uno por uno, sino que también tenemos la opción de que PITS haga el análisis del orden en que hay que ir pasando a base de datos. Por ejemplo, yo podría elegir a nivel de procedimiento y decir que me calcule las dependencias lógicas. En este caso yo he elegido el procesar proveedor, ¿vale? Y me he encontrado que tiene una dependencia lógica con esta función y con esta otra. Este no es un caso muy bueno para pasar directamente a base de datos, pero se los quería mostrar por todo lo que tiene. Tiene dos llamadas internas y tiene ocho built-ins, además de varias sentencias SQL. Si vemos el código, este procedimiento, bueno, ya aquí me está encontrando que está utilizando un alert, bueno, hace una select, insert, otro alert por aquí, por aquí abajo, bueno, tengo go block, fair record, aquí es donde me está haciendo las llamadas estas internas a funciones del procedimiento, por aquí otro next record, bueno, etc. Este procedimiento yo tendría que analizar, realmente si lo tendría que dividir en partes, pasar parámetros entre esas partes para poder seguir manteniendo esas funciones de go block, de fair record, etc. Pero bueno, lo vamos a pasar a base de datos para que vean cómo va siendo esta dependencia lógica. Yo si esto lo quisiera hacer a mano, obviamente que primero tendría que pasar este, pasar este otro y luego el último. Pero bueno, tenemos la opción de, al decirle a PITS que calcule las dependencias lógicas, que me habilite esta opción que es de transferir objetos a la base de datos directamente. Entonces, lo que va a hacer PITS es, yo le puedo decir que me lo genere en otro paquete, y lo que va a hacer PITS es empezar, digamos, por los hijos hasta llegar al padre. Es decir, por los que están invocados y luego termina siendo el pasaje del código del procedimiento o función llamador. Si vemos el paquete que nos ha generado, vamos a ver el código. Nos ha generado el PQ12. Aquí nos ha pasado la primera función, que es validar nuevo reg. Bueno, esta realmente es un código que es compilable en base de datos. Hay que ver si nosotros le encontraríamos sentido pasarlo o no a base de datos, pero es una función que perfectamente se puede tener en base de datos. Lo único que tenemos aquí que ver cómo gestionaríamos el alert. Esta es la otra función, que lo único que tiene es una SELECT. Este también es un código perfectamente compilable en base de datos. Y luego viene aquí el procedimiento este gordo que les había mostrado. Aquí nos muestra, comentado, lo que ha hecho PITS. Bueno, nos ha generado nueve parámetros. Seis de ellos, porque ha encontrado, va en variables, bloque.item, y me los ha generado como ítem3, ítem4, etc. Luego me ha encontrado dos parámetros a nivel de formulario. Perdón, tres parámetros a nivel de formulario. Luego ha hecho el reemplazo de dos llamadas internas que encontró, las dos funciones que teníamos. Y aquí dice que las ha removido, que ha eliminado estas invocaciones de built-ins, pero realmente lo que ha hecho es dejarlas comentadas. Entonces, lo que vemos es que, primero, que ha generado todos estos parámetros de entrada al procedimiento, porque ha encontrado las vain variables, parámetros y demás. Esto es lo que me ha dejado comentado del findAlert, por ejemplo. Aquí del celdadAlertProperty. Luego ha hecho directamente, bueno, aquí me ha reemplazado, me ha comentado el goblock, el first record, que son todas estas built-ins de navegación. Pero sí me ha hecho el reemplazo de la función por la que ya hemos pasado este mismo paquete. Y bueno, me ha comentado las demás built-ins. En este caso, lo que les comentaba, se podría hacer una primera parte del procedimiento, que esto retornara un parámetro de salida, cosa de saber si hay que hacer un goblock al bloque 2 o no, si hay que darme esta parte, pasarla al formulario, y luego hacer la invocación a una segunda parte del procedimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta, que no es que la herramienta me va a hacer la transferencia directamente a la base de datos y va a analizar todo y lo va a hacer automáticamente y es darle un botón y me olvido de todo, sino que esto realmente requiere de un perfil de un analista o de un desarrollador que conozca la aplicación para tomar este tipo de decisiones. Una vez que el analista ha tomado las decisiones, obviamente que la herramienta le proporciona toda la funcionalidad como para poder agilizar este proceso y hacerlo de una forma automatizada y mucho más rápido que si nosotros nos pusiéramos a analizar la lógica de negocio a mano, digamos, de forma manual, nos llevaría muchísimo tiempo, muchísimo gasto de recursos, etc. Tener en cuenta que nos ayuda muchísimo a la hora de pasar esta lógica de negocio a base de datos, pero que hay ciertas decisiones que sí tienen que tomarla una persona, que no las puede tomar la propia herramienta, como es este caso. Bueno, una vez que hemos pasado estos procedimientos de forma automatizada, porque ha determinado el orden en que lo tiene que pasar PIT a la base de datos, lo que tendríamos que hacer, como antes, es hacer el reemplazo de la llamada. Lo que haría sería ver desde dónde se está invocando el procedimiento padre, digamos, también se está llamando desde un buen botón press. Entonces haríamos lo de antes, sincronizar esta llamada. Me dice, bueno, ¿lo quiero reemplazar el procedimiento? Pues sí. Le digo, me dice que lo va a reemplazar. En este caso, simplemente se hacía la invocación al procedimiento y ahora vemos que lo va a reemplazar por el paquete punto procedimiento y con todos estos bloques punto ítem que él ha encontrado a lo largo del procedimiento y que los ha transformado como parámetros. Reemplazaría la llamada y lo mismo de antes. En este caso, bueno, ya tendríamos los dos paquetes a nivel del repositorio de base de datos. Este también lo podríamos pasar y ya lo tendríamos en la base de datos para poder ser utilizado desde dentro de la aplicación o desde otra aplicación. Luego lo que nos quedaría sería lo que ya hemos visto en un webinar anterior de eliminar las unidades de programa que ya no se utilizan, que lo haríamos desde el módulo de Development, Copy Reference Objects. Eligiríamos el Delete Objects, ya sea porque sobre un pool de módulos que yo me haya generado o bien podría ir módulo por módulo eliminando las unidades de programa, funciones o triggers que considere. Otra de las cosas que hoy les quería mostrar es, bueno, otro de los asistentes, que es el DAL Assistant, el Data Access Layer. Este asistente lo que me permite es generar objetos DAL, es decir, objetos que me permiten acceder a la capa de datos de mi aplicación, ya sea para tablas, para paquetes, vistas, tipos de datos, etc. Básicamente, hoy lo que les quiero mostrar es cómo generar los servicios web a partir de lógica de negocio que yo ya tenga transferida a la base de datos. Se trabaja a partir de paquetes. Es decir, yo para utilizar este asistente, antes, previamente tuve que haber hecho este análisis de la lógica de negocio, pasarlo a un paquete de bases de datos y a partir de ahí determinar si esa lógica de negocio tiene sentido o no de encapsularlo en un servicio web. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es pasar rápidamente un módulo que tiene funciones que tiene funciones que directamente, digamos, que no hay que hacer luego mucha transformación en el código del servicio web generado. Bueno, si les muestro esto, son directamente CL que van a devolver un valor. Entonces, esto lo vamos a pasar rápidamente a un paquete. Vamos a pasar también a este otro. Y vamos a pasar este último. Bueno, ya tenemos el paquete aquí. Lo que vamos a hacer es pasarlo directamente a la base de datos. Vamos a elegir este. Ahora directamente vamos a ejecutar el script y ejecutarlo en la base de datos. Entonces, si yo me voy a la base de datos, veo que me ha generado el paquete. ¿Vale? Con las tres funciones. En este caso, como ya lo estoy haciendo desde la propia herramienta, ya me queda registrado en el repositorio de PITS. Es decir, yo lo he generado desde aquí y ya lo tengo cargado en el repositorio. No es que luego tengo que volver a lanzar la tarea de cargar el repositorio de base de datos. Una vez que tengo el paquete creado, me voy nuevamente a la Application Engineering y vamos a entrar al asistente del DAL, del Data Access Layer. Entonces, lo que voy a hacer es elegir este paquete que he generado recién y al elegir las especificaciones de los paquetes se me habilita esta opción de Web Service Wizard. Le digo que arranque el Wizard. Bueno, tengo estas tres funciones que acabo de pasar a base de datos. Y aquí, bueno, me pide ciertos datos de configuración para generar el proyecto, el servicio web. Entonces, lo que tengo que especificarle aquí es el nombre de la conexión de base de datos. Esto lo que me acaba de hacer es generar el proyecto PQ33 en esta ubicación. Me voy aquí a la instalación que tengo de PITS y aquí me ha generado el proyecto. Lo que voy a hacer ahora es abrirlo directamente en el JDeveloper. Vamos a generar la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es crear la conexión de la base de datos. Y luego lo voy a ir lanzando y luego les muestro un poco lo que ha generado. En este caso, bueno, lo que podemos ver es que nos ha generado perfectamente el descriptor, el punto WSDL de mi proyecto. Tengo aquí, con sus entradas y salidas, aquí lo que puedo ver es el endpoint que me ha generado por cada uno de estos. Aquí en el PQ33 base lo que voy a ver son los métodos que me ha generado con respecto a las funciones que yo tenía en base de datos y que me ha generado el servicio web. Y bueno, esto ya ha arrancado, así que lo que podemos hacer es, vamos a copiar la URL que nos ha generado el endpoint. Vamos a copiar el endpoint y vamos a hacer el test. Esto es una prueba muy fácil. He elegido estos procedimientos porque, bueno, no había que luego tocar código. Pero bueno, saber, es como para que vean que el código que me genera directamente PITS lo puedo ya probar en el mismo momento. No tengo que hacer demasiadas modificaciones. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver si recuperamos. Aquí, por ejemplo, el dato de entrada, le estoy pasando el departamento 100, me está devolviendo el nombre del departamento. Por ejemplo, aquí, no sé, a ver, el employee ID, creo que esto me tenía que devolver el nombre y apellido concatenado. Y, por ejemplo, aquí teníamos, creo que, y me devuelve el título del trabajo. Es decir, esto es para que vean de forma rápida que lo que me ha generado PITS, yo partí de los procedimientos que tenía en un formulario. Lo he pasado a un paquete de bases de datos. Ese paquete de bases de datos lo he elegido desde el asistente del Dalassistant. He generado directamente el proyecto y ese proyecto lo he abierto en el JDeveloper y he podido lanzar y testear los servicios web que me ha generado. Esto, obviamente, luego habría que ver si lo vamos a implementar en un bus de servicios, si lo vamos a meter en un, por ejemplo, en un proceso BIPEL. Bueno, esto ya, obviamente, que luego trae un trabajo de otro tipo. Pero ver que realmente la herramienta, con dos pasos, me permite, tanto el BELassistant como el Dalassistant, esos asistentes me restan muchísimo trabajo a la hora de querer centralizar mi lógica de negocio en base de datos, hacer más ligera mi aplicación, hacer que tenga el código más mantenible, porque va a ser un único punto de entrada. Y poder hacer que esa lógica de negocio sea accesible desde otro tipo de aplicaciones o desde otras aplicaciones forms que yo tenga en mi empresa. Más allá de eso, digamos, una vez que ya tengo esa lógica de negocio en la base de datos, ya estoy abierta a poder integrarla en una arquitectura orientada al servicio, como acabamos de ver, y poder integrarme con otro tipo de aplicaciones y con otro tipo de proveedores o partners. Bueno, esto es un poquito lo que hoy les quería mostrar de forma práctica. Le paso el control a Manuel. Muy bien, Mariana. Muchas gracias por esta exposición. Yo creo que ha resultado tremendamente interesante para todos nuestros asistentes. De hecho, bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas ya esperando. Y os animo a que, bueno, pues aprovechéis ahora para hacernos llegar cualquier pregunta, cualquier cuestión, ver si todo esto que ha contado Mariana encaja en algún escenario concreto que tengáis vosotros. Bueno, intentaremos contestarlas. Si os parece bien, vamos a empezar. Tenemos, mira, hay dos preguntas, Mariana, que van, en cierto modo están relacionadas, tratan de cuestiones que has mencionado y que no han quedado claras o que buscan un poquito de profundización, ¿no? Por una parte nos pregunta Carlos, dice, no sé si lo he entendido bien, dice, todo el código o parte del mismo que hay dentro de las built-in-the-forms lo pasa a procedimientos compilados directamente en la base de datos. Es una pregunta. Si todo el código que encuentra de las built-ins o dentro de las built-ins, digamos, dentro de las built-ins, no, sería dentro, la built-in es una función, es un go-block, un go-item, un set-item-property, lo que yo voy a encontrar, lo que PITS me va a analizar es el código que tengo a nivel de triggers, por ejemplo, en un web new block instance o lo que sea, y que ese código haga uso de las built-ins. Lo que yo puedo pasar directamente a base de datos va a ser código que compile directamente en la base de datos. Yo un go-block, si lo paso a base de datos, la base de datos no va a entender qué es eso y no me va a compilar. Entonces, cuando yo me encuentro en el medio de un procedimiento que se hace uso de este tipo de funciones o built-ins, de navegación sobre todo, o de seteo de propiedades, de ítems, de bloques, de canvas, pues es donde voy a tener que tomar la decisión de si me vale la pena pasar todo ese código a la base de datos o si veo que no, porque hace más uso de built-ins que no va a entender la base de datos, pues me convendría mejor dejarlo en el formulario. Pero si considero que gran parte de esa lógica de negocio sí me vale la pena tenerla en base de datos, porque sí la necesito reutilizar desde otros puntos de mi aplicación o desde otras aplicaciones, pues quizás tenga que tomar la determinación de dividir el código que encuentro en ese trigger. Lo que comentaba antes, quizás separarlo en dos procedimientos y que uno del primer procedimiento devuelva un parámetro de salida y que en función de ese parámetro de salida yo pueda hacer ese go-block, decida hacer ese go-block o no, o decida setear esas propiedades o no, decida habilitar los ítems o no en función de lo que me devuelve esa primera parte del procedimiento. Entonces, en función de eso, luego hacer la llamada a la segunda parte del procedimiento o no, dependiendo si he hecho ese go-block o no. No sé si me he explicado, pero depende un poco la necesidad que tenga yo de pasar esa lógica de negocio que he detectado a la base de datos o no. Si veo que sí, entonces tengo que tomar la determinación de dividir el procedimiento o si es alguna built-in que yo puedo hacer un reemplazo, por ejemplo un message, si yo me encontrar un message o un show alert, yo eso lo podría reemplazar quizás creándome un paquete de base de datos que me devuelva el mensaje al formulario por parámetro o utilizando alguna función de mensajería de la base de datos para mostrar un mensaje de error a nivel de base de datos. Entonces, hago ese reemplazo del message o el show alert y puedo pasar el resto del código perfectamente a la base de datos, sin ningún tipo de problema. Sí, Carlos, mientras lo estabas contestándonos, pregunta, dice, ¿entonces los procedimientos almacenados en los fonds son los que pasan a la base de datos? A ver, seguimos en lo mismo. El procedimiento que yo tenga en el formulario puede también tener una built-in. La puedo tener, el código que yo encuentre en el formulario puede ser a nivel de un trigger, a nivel en un bloque, en un ítem, a nivel del módulo, lo puedo tener en un trigger. Puedo tener también lógica de negocio en un ítem de menú que quizás no solamente me haga un call form, sino que también me está haciendo una select, un insert, un cálculo, un no sé qué. Y también lo puedo tener a nivel de las unidades de programa, que son estos procedimientos almacenados que me preguntas. Pueden ser procedimientos que yo tenga creados a nivel del formulario, puede ser una función o puede ser un paquete a nivel del form. En esos procedimientos almacenados, en el form, yo también puedo tener built-ins. Lo estoy relacionando un poco con la pregunta anterior. No es que directamente me encuentro un procedimiento en el formulario y ya lo paso a base de datos. Tengo que analizar lo que tengo en ese procedimiento, que es lo que estuvimos viendo un poco recién en la demo. Yo lo que estuve analizando son procedimientos almacenados que tengo a nivel del formulario. Y ahí me podía encontrar que tenía simplemente sentencias SQL, como también me podía encontrar que entre medio de esas sentencias SQL, tenía un Fair Record o un GoBlock o un Show Alert. Entonces, ahí es donde tengo que tomar la decisión de cómo tratarlo. En principio, sí, lo que empiezas a tratar o empiezas a analizar son los procedimientos almacenados, o sea, las unidades de programa que me encuentro en el formulario. Por eso que en el primer filtro de la herramienta, cuando yo le doy al Check Module, no sé, vamos a hacer cualquiera, a ver si tiene procedimientos, en este filtro es donde yo le digo si quiero empezar a analizar trigger, si quiero empezar a analizar unidades de programa. Entonces, aquí estos procedimientos y funciones que veo aquí son los procedimientos almacenados o funciones almacenadas que tengo a nivel del formulario. Aquí tú ves que estoy tratando el formulario Overview, por ejemplo, y lo que me está mostrando aquí son las Program Unit que tengo a nivel del formulario. Entonces, sí, como respuesta a tu pregunta, sí, lo primero que yo empiezo a analizar es esto, pero tengo que ver luego, dentro de cada uno de esos dos procedimientos, si el código vale la pena pasarlo a base de datos o no. Bien, mira, tenemos otra pregunta que nos enviaba Sonia, que va también en esta línea, y en la que nos dice que cómo se podrían reemplazar los buildings que haya en los procedimientos y funciones. No sé si, bueno, en cierto modo has contestado eso ahora. Sí, bueno, pero se los puedo mostrar porque esto no alcancé a mostrárselos. Aquí, en la primera pantalla, cuando yo entro al asistente de Lógica de Negocio, lo que tengo aquí es una pestaña Custom, donde yo le puedo indicar workarounds que yo quiero implementar para hacer el reemplazo de Build-Ins, por ejemplo. Entonces, supongamos que para el caso del message, yo sí tengo implementado un paquete a nivel de base de datos. Entonces, aquí yo lo que puedo decir es que cuando me encuentro un message, la herramienta, me lo reemplace por este paquete, que a ver, es este, el Pack Tool. Tengo un procedimiento que se llama gestión message. Entonces, el nombre del paquete es este, el Pack Tool, y aquí le pongo el nombre del procedimiento con el cual me lo tiene que reemplazar. Esto lo guardo. Entonces, vamos a hacer una prueba. Yo creo que en este tengo un procedimiento que tiene un message. Vamos a ver el código. Sí, por ejemplo, este. Vamos a hacer el check module. Entonces, yo aquí le voy a hacer el filtro de las unidades de programa. Y este, por ejemplo, me está encontrando que tiene una built-in. Aquí abajo me dice que ha encontrado que tiene la built-in message y que ya le puede hacer el reemplazo por el Pack Tool gestión message. ¿Por qué? Porque yo lo he indicado en esta pestaña custom. Si yo le digo que me lo transfiera a base de datos, o bueno, vamos a hacer el preview, lo que me va a mostrar aquí es que ha encontrado este message. El resto de código es perfectamente compilable en la base de datos. Tengo un cursor, esto lo entiendo de la base de datos. Aquí lo estoy recorriendo, hago asignaciones de variables, cálculos, hago un insert, el commit lo entiende perfectamente. Pero me he encontrado que en el nodo data found estoy utilizando un message. Entonces, el código que me va a reemplazar o con el que me lo va a generar en la base de datos, ya me lo está reemplazando por este paquete. Entonces, cuando yo lo transfiera directamente, me va a generar esto. Lo generamos en otro paquete. Bueno, sí, en uno nuevo. Bueno, Dios, que no me termino de... Entonces, una vez que ya me ha generado esto, si veo el código migrado, me va a haber generado el paquete nuevo, el 34, el procedimiento tal cual como lo veíamos, y me ha hecho este reemplazo. Y esto compila perfectamente en base de datos porque es un paquete que yo ya tengo creado en la base de datos. Esta sería una manera de gestionar estas built-ins. Y no hace falta dividir el procedimiento para ver si le muestro este mensaje o no. Este mismo reemplazo lo podría utilizar también para los show alerts, por ejemplo. Muy bien. Mira, Ángel nos pregunta. Dice, una función que itera sobre un bloque de datos, ¿cómo se traduce a PLSQL en base de datos? ¿Podéis revisar el ejemplo que habéis puesto antes? A ver, es que no me termino. ¿Qué ejemplo hemos puesto antes que tenga una función que itera sobre un bloque de datos? Es que no me termino de... Bueno, Ángel, si todavía estás conectado, la lista de asistentes es muy grande, no puedo comprobar ahora. Si nos lo puede aclarar y si no, efectivamente, si nos haces llegar un mensaje a marketing.tesistemas.com, te lo podemos contestar. Vamos a contestar otra pregunta que Carlos de Burgos también nos hacía llegar. Dice, ¿esta herramienta transforma también lo que es todo el interface creado en Forms? A ver, esta herramienta, el interface creado en Forms, lo que hablábamos, bueno, en webinars anteriores también. Esta herramienta te permite migrar, tú tienes una aplicación de Forms en versiones no soportadas, por ejemplo, una versión 6E, te la permite migrar a Forms. Ahí te está migrando absolutamente todo el interface de Forms a la nueva versión sobre un servidor WebLogic. Si tú lo que quieres es pasar de una tecnología Forms a, por ejemplo, ADF, la herramienta te proporciona un asistente para generar parte, para iniciar el proceso de migración hacia una tecnología ADF. Te genera así la parte, el interface, con una pantalla en perfecto funcionamiento en cuanto a que, supongamos, una pantalla de mantenimiento me genera perfectamente la pantalla con los componentes de ADF, yo puedo navegar entre bloques y, por ejemplo, en un maestro detalle, puedo hacer consultas. Luego, a nivel de lo que es el insert, delete, bueno, tendré que hacer alguna modificación en ADF y seguir el desarrollo en ADF, por eso que es un asistente de migración. Pero sí, mucha de la interfase gráfica de Forms me la transforma en los componentes de ADF. Lo mismo si yo quiero pasar a Apex. Cojo la pantalla de Forms y sí, me genera un .SQL la herramienta como para poder importarlo dentro de la herramienta de Apex y tengo una primera interfase gráfica en la tecnología de Apex. Luego tendré que seguir haciendo mis desarrollos y demás porque lo que sí hacen un casi 100% de forma automatizada es la migración de Forms a Forms. Cuando hablamos de ADF y de Apex, lo que nos proporciona son asistentes como para iniciar el proceso de migración. Y sí, me genera toda la parte de la interfase gráfica y del modelo de datos. Pero luego hay que seguir haciendo un trabajo de desarrollo en el lenguaje que corresponda, sea PLSQL, Javascript, para el caso de Apex, o sea en Java con los componentes de ADF, en el caso de una tecnología ADF. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Parece que básicamente sí, o sea el interface efectivamente también, aunque depende del origen desde el que estemos moviéndonos, pero el interface también se migra, obviamente. Bien, tenemos aquí otra pregunta que acaba de entrarnos, de Sebastián, que nos pregunta si se pueden transferir los procedimientos a paquetes que ya tenga en mi aplicación. A ver, si yo tengo un paquete que ya existía en mi aplicación, en la base de datos, y todavía no he utilizado la herramienta PITS, no. Como hemos visto, cuando empiezo a hacer el análisis aquí en la herramienta, y analizo un módulo cualquiera, vamos a hacer este, y yo quiero pasar un procedimiento a base de datos, no sé, voy a coger cualquier cosa, aquí lo vamos a pasar a base de datos. Bueno, aquí porque ya he empezado a trabajar, pero me ofrece la opción de generar un contenedor nuevo, un paquete nuevo, y de los existentes son de los que yo he generado con la herramienta de PITS. Nada quita que una vez que yo he generado este paquete en base de datos, luego el procedimiento, la función que me ha generado, la pase a un paquete que ya existía. Pero, digamos, que la propia herramienta no me da la opción de elegir mi paquete pepito que ya tenía creado antes de haber empezado a utilizar la herramienta de PITS. Pero sí, luego lo puedo pasar a un paquete existente, no hay problema. Muy bien, bueno, todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más. Nos acaba de entrar una, justamente, que nos hace llegar Juan. Nos pregunta, dice, el paquete message que tienes creado, ¿cómo visualiza el mensaje en el form convertido? Bueno, ese paquete, lo que yo hago es, en este caso es un ejemplo un poco, a ver, lo vamos a ver, si lo tengo por aquí. Te voy a mostrar. Tendría que incorporar en el on-error la llamada a este paquete, ¿vale? Para que me haga la gestión del mensaje. Esto lo que me va a devolver es un código de mensaje, un código de error, y en el formulario, en el on-error, implementaría la invocación de este paquete. A ver si lo tengo, no sé si hay alguna otra pregunta, pero voy a ir abriendo esto. Creo que tengo algún formulario puesto con el código transformado. No sé si hay alguna otra cosa mientras, pero... Si va a tardar, bueno, podemos contestar. Tarda dos segundos, pero para ir buscándolo. A ver, yo lo que tengo implementado aquí en el on-error es, dependiendo del código de error que me haya devuelto, como yo en el paquete, en el procedimiento, estoy haciendo un raise, ¿vale? En el formulario, en el on-error, se me va a disparar esta función, que es el dbms-error-code, y dependiendo de este código de error voy a mostrar el mensaje, independientemente desde qué parte del formulario se haya producido el error. A ver, si lo puedo, si podemos ver, yo no recuerdo ver aquí dónde lo estoy llamando. A ver, aquí, por ejemplo. Aquí yo estoy invocando a este paquete, ¿sí? Que lo tengo aquí en base de datos. Y este paquete es el que... Vamos a ver el cuerpo. Este paquete es el que hace uso del gestión mensajes, ¿vale? Entonces, desde el formulario, desde un botón cualquiera, yo estoy llamando a este paquete a hacer algo. Este paquete a hacer algo, internamente, hace unas cosas y demás, y cuando le encuentra algún error o lo que sea, llama al paquete que yo tengo de gestión mensajes. El gestión mensajes es el que realmente me está generando o viendo qué tipo de error es el 200001, y cuando se produce este error en este botón, por ejemplo, es que se me dispararía el on error y hago la gestión del error que corresponda. Y al final entiendo que se nos muestra una ventana de error, un alert, un message box... Sí, sí, a ver, lo he cerrado, pero sí, lo que está haciendo en el on error es mostrar directamente un message, un message con el error que corresponde, con el texto que yo le he indicado con ese código de error, ¿vale? Y lo terminaría mostrando en el formulario, pero el tema es que se me dispararía en el on error en cualquier punto del formulario donde yo esté haciendo uso del pack tool gestión message, ¿vale? Bien, tenemos otra pregunta, que dice, si se tiene form 6C y se está haciendo una migración a OAS, ¿no?, o a Application Server, en lugar de a WebLogic, ¿se podría usar para... se podría... bueno, usar esta plataforma. Sí, a ver, la herramienta de PITS no es que sirva solamente para migrar a tecnología 11G, sino que también yo puedo migrar a 10G sobre un servidor de aplicaciones Oracle 10G, eso no hay problema. Es migrar desde versiones, desde la 3, 4, 5, 6, 9, a una 10G o una 11G. La 10G obviamente irá sobre un servidor de aplicaciones Oracle, normal, el de la versión 10G, y si no, también yo puedo elegir a pasar a la versión 11G sobre un servidor WebLogic, no hay problema. Ya sea que yo quiera pasar a Forms o quiera pasar a DF o cualquier tecnología, lo puedo hacer tanto a 10G como a 11G. Muy bien, bueno, ya hemos superado ese horizonte temporal que tenemos siempre marcado de las 12 de la mañana, no queremos tampoco robaros más tiempo, parece que no tenemos más preguntas en la pila. Poco más queda por nuestra parte, desde luego sí, agradeceros a todos los que estáis ahí la atención que nos habéis prestado, recordaros que estaremos encantados de contestar cualquier pregunta adicional que podáis tener, cualquier duda, sobre todo, pues, del encaje de este tipo de herramientas en vuestros escenarios actuales de migración, etc. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marketing arroba tesestemas.com y os recuerdo también que como vamos a publicar este vídeo en YouTube, pues, os enviaremos un mensaje en cuanto lo hayamos publicado. Será, pues, como os decía antes, cualquier momento entre hoy y el lunes, intentando que sea lo antes posible. Vale, nada más, nada más por mi parte. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo webinar. Gracias y hasta luego.